Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Litoral Press TV. El día de hoy vamos a hablar de brujos, de mitología, vamos a hablar de la isla grande de Cheloé. Bien, vamos a hablar de este libro, llamado La Recta Provincia, de Sergio Fritz Roa, que habla de una cofradía de brujos que hubo en el sur de Chile. Nos encontramos con el autor de La Recta Provincia, Sergio Fritz, a que le damos la bienvenida aquí en Litoral Press TV. Muchas gracias. Sergio, me gustaría saber cómo llegas a escribir de esta cofradía de brujos que habitó la isla grande. Mira, todo esto surge en gran parte, por cierto, de intereses de mi adolescencia, cuando fui mucho a la isla grande y me daba cuenta de toda esta mitología tan rica que tiene el archipiélago de Cheloé. Y bueno, por cierto, conocí el aspecto mitológico, que todos hemos escuchado de alguna manera, que incluso en la educación se te habla de la pincolla, el trauco, el caleuche. Y sin embargo me di cuenta que también existía el tema de los brujos. Y con el tiempo me di cuenta que en realidad toda esta imagen como suave, liviana que existe respecto de la mitología chilota tenía un aspecto bastante oscuro. Y ahí que era el referido justamente a esta comunidad u organización de brujos, La Recta Provincia. ¿Cuánto se sabe en Chile de La Recta Provincia? Mira, lo que se sabe consta más que nada en ciertas revistas de tipo folclórico, en alguna revista de historia de la medicina y mucha relación oral también. Y bueno, lo que fueron los procesos a los brujos que incluso se llevó hasta un expediente donde los enjuiciaron. Eso es clave, porque cuando se habla de esta sociedad de brujos, se conoce a raíz de una denuncia que hay entre los mismos brujos y un juicio que hubo ahí como en el 1880. Cuéntanos de ese proceso. Exactamente, claro. Lo que pasa es que el intendente de Chiloé ya tenía cierta referencia en cuanto a lo que era la brujería en la isla y también de que se estaban causando como graves daños a la población. Había mucho tema de venganza, mucho maleficio, y eso estaba generando cierto caos también en el lugar. La gente no acudía muchas veces a los tribunales de justicia, sino a los mismos brujos para que ellos de alguna manera realizaran las demandas y concretar la justicia. Entonces, de alguna manera se creó como un poder dentro del Estado. Y Chiloé, claro, que siempre ha sido una isla, ha sido independiente, más encima tenía su propia comunidad y sus propios jueces, que eran en este caso los brujos. Entonces ocurre que en algún momento uno de estos brujos acusa a otros por la muerte de uno de ellos. Y ahí se genera todo un conflicto que llevan ellos mismos ante los tribunales, lo cual es bastante curioso porque salen de su propia competencia, que era la competencia más secreta, hermética de los brujos, y pasan derechamente ya hacia los tribunales chilenos. ¿Era como una especie de mafia? Claro, muchos lo estiman así, porque al menos al final de sus días queda claro que las intenciones de ellos eran derechamente lucha por poder y también todo este tema de causar agravios, envenenamientos a todos los enemigos de la recta provincia. Y la recta provincia, que es este libro que ha escrito, habla de este proceso, habla también de las costumbres que hay. ¿Quién tendría que leerlo al que le interese qué tema? Mira, yo creo que en general a cualquier persona que le guste la historia de Chile, porque muestra todo un aspecto bastante oculto, bastante enigmático, de lo que fue este periodo, 1880 son los procesos, pero la recta provincia es mucho más antiguo, al menos 100 años antes, y que se cree que incluso hasta el día de hoy podría permanecer. Entonces, al amante de la historia de Chile puede interesarle, a la gente le interese también la brujería, el esoterismo, también la gente ligada al folclore, entonces es un público bastante amplio. ¿A qué se ve el misterioso nombre de esta organización? Sí, mira, yo ahí intento mostrar algunas tesis, porque la verdad que ninguna parece satisfacer plenamente. La recta provincia en general era el nombre que se le da al territorio del archivélago Chiloé, especialmente la isla grande. Ahora, el grupo, la orden misma, era la mayoría. La mayoría generalmente estaba en Chiloé, que era la recta provincia. Sin embargo, tuvo presencia también en distintas ciudades del país, incluso se dice que llegó a Santiago y hasta Buenos Aires. Incluso hay testimonios más o menos recientes, en los años 70, 80, de norteamericanos que estuvieron en Buenos Aires, conocieron a Chilotes, porque los Chilotes es un pueblo muy viajero, que han dado casi en todas partes del mundo, ha participado en muchas guerras, y donde ellos también mencionaban referencias hacia la recta provincia. ¿Y cómo era esta estructura de la recta provincia? ¿Día un jefe, sus jefes? Claro, los términos son bien curiosos los que empleaban ellos. Por ejemplo, los reyes de la tierra, reyes de debajo de la tierra, reyes de la España. De alguna manera, como ciertos usos que eran propios de la monarquía española, cuando llega a Chiloé, y bueno, sabemos que el Chilote en gran parte siempre ha sentido como un vínculo con lo que es España, de una u otra manera. Bueno, fue en el lugar donde quedaron los últimos españoles. Exacto, uno de los últimos reductos a nivel sudamericano de resistencia española frente a los independentistas. Entonces, ciertos usos quedaron todavía en el léxico. Entonces, por eso estaban los reyes sobre la tierra, a distintos niveles. De alguna manera, había otros que eran los astilleros, había cargos que se iban generando a partir del más alto hacia el más bajo, pero con muchas funciones. Secretario, había actuario, notario, o sea, de alguna manera se emulaba mucho lo que podría ser un reino. Sergio, leía una entrevista tuya donde mencionabas que no hay nada más chileno que la recta provincia. Sí, ¿por qué? Sí, mira, yo creo que cuando nos preguntamos por la identidad nacional, recurrimos a ciertos tópicos que están, aparte de ser demasiado trillados, pareciera que no tienen mucho sustento. O sea, cuando te hablas de la cueca, siempre se encuentra el antecedente en Perú o en España, incluso hay quienes investigaron como el norte de África que dicen que había algo más o menos parecido a la cueca. Entonces, todas estas cosas que nos parecen como tan propias de Chile, con el tiempo van resistiendo como, o sea, nos resisten quizás un análisis tan fuerte. Pero para mí sí la recta provincia sería claramente algo identitario, toda vez que es la fusión del elemento indígena mapuche, en este caso huilliche o beliche, como le llaman. Los mapuches del sur. Exacto, claro. Y que para la isla de Chiloé le llaman beliche, por una parte con el elemento hispano, generalmente gallego, vasco también, que hubo mucho. Entonces, ese cruce de esas dos culturas, que ya está en el mismo nacimiento de la recta provincia, cuando se enfrenta a la machi y la chilpila, que era la indígena beliche, por un lado con Moraleda, que es un navegante español, y para ver en definitiva quién era de los dos más magos, más brujos, y finalmente triunfa la mujer. Y como premio le entrega un libro, del cual todavía no se sabe exactamente qué libro era, con conocimiento mágico a ella, ahí se realiza esa transmisión y esa unión de estos dos mundos, el mundo europeo y el mundo americano. Entonces, nosotros somos esa fusión, justamente esa mezcla. Ahora, tú hablas también de una geografía invertida. ¿Por qué? Claro, lo que pasa es, de alguna manera, lo que busca el brujo es como adulterar o alterar, no solamente, por ejemplo, esta misma idea de un reino, también la idea del territorio. Entonces, esta geografía invertida tiene que ver con la idea de que los chilotes, de alguna manera, como que traspasan como todo su mundo hacia todo el plano. Entonces, muchas ciudades les cambian de nombre. Entonces, esto también tiene una finalidad de despistar a los jueces, a los policías, carabineros, a todos aquellos que querían como a los puros, o a los blancos, que eran los cristianos, como para, de alguna manera, no descifrar bien sus códigos. Entonces, es una forma de camuflaje. Ahora también hay una cantidad de cuevas, de que Chile estaría unido por cuevas. ¿Hablas tú de eso en la recta provincia? Exactamente, claro. Lo que pasa es que siempre me llamó la atención de un historiador, Carlos Keller, que él decía que Chile, de alguna manera, siguiendo la misma forma alargada, que conocemos casi de espada, al menos desde Salamán, que yo incluso he encontrado unos puntos más al norte, y al menos hasta Chiloé, pero sin duda que hay más allá también, existe como todo un entramado de distintas cuevas, que son cuevas de brujos. Entonces, lo interesante de eso es que, mientras nosotros estamos aquí en la superficie conversando en esta entrevista, la gente trabajando, corriendo, sin embargo, aquí abajo están ocurriendo muchas cosas. Hay aquelarres de brujos, hay orgía, hay mucho uso de comida en exceso. Entonces, visualizar un Chile oculto y subterráneo me pareció como una idea muy curiosa. Claro, uno lo cuenta y lo investiga porque empieza a descubrir cosas nuevas. ¿A qué voy esto, Sergio? Porque me da la impresión que se ha dado de los brujos o de la mitología, de Chiloé, un estilo muy Disney, que finalmente no era así. O sea, conversábamos de que era gente mala, había un chaleco hecho de piel humana, ¿cómo era eso? Claro, lo que pasa es que el brujo tenía cierta etapa iniciática. Es como pertenecer a cualquier orden esotérica, tú vas a requerir de una iniciación y de una serie de pasos que te van a ir llevando a cierto conocimiento. De hecho, se hace un anti-autismo. Claro, entonces una de las pruebas más fuertes a mi juicio es precisamente el tener que matar al ser querido, al mayor ser querido que tú tengas, obviamente de tu familia y generalmente el hijo. Entonces, esa es una de las pruebas. Aquel que es capaz de hacer eso recién puede ser brujo. También está la prueba de quitarse el bautismo, porque claro, ellos no aceptan naturalmente el credo cristiano. Entonces iban a ciertos acantilados, ciertas cascadas, que le llamaban traiguel, y ahí ellos se quitaban el bautismo, que también era una prueba. A veces eran en 12 lugares o 12 días o 7 días, dependiendo la relación oral que uno tenga. Y otra de las fuertes era la confección del macuñ. El macuñ era un chaleco que se realizaba con la piel de un cadáver de un cristiano, generalmente de una mujer y generalmente virgen también. Entonces ellos iban a los cementerios, una vez que sabían que había fallecido, por ejemplo, un cristiano, alguien que no era de la recta provincia, y hacían este chaleco que era para volar, para desplazarse. ¿Y la gente en Chiloé de esto habla...? Muy poco, muy poco, sí. ¿Hay sigilo? Son muy reservados al respecto, claro. Yo he visto dos opciones, dos posibilidades. Gente que lo toma casi como broma, no, esto es fantasía, esto nunca existió, casi como que no crean ustedes en esto. O gente que se asusta y que si tú le preguntas mucho como que te evaden. Entonces, yo creo que el chilote creía realmente todavía en esto, pero lo que pasa es que es muy cuidadoso también con estos temas. O sea, es hasta un tema tabú en muchos pueblos de Chiloé hablar de esto. ¿Cuál es la diferencia que hay cuando uno habla de magia y cuando ya uno habla de brujería? Claro, la distinción es como bien difícil de realizar porque incluso la magia tiene dos aspectos, o más incluso. Puede haber una magia blanca y una magia negra. Y la magia negra sería la brujería. Entonces, siempre los teóricos como que de alguna manera como que no distinguen mayormente. Ahora, yo creo que la magia es una voluntad que va dirigida hacia un fin. Y para ese fin tú puedes utilizar una serie de medios que pueden ser lícitos o ilícitos. Y si tu finalidad es positiva o es buena y no causa daño a nadie, podríamos llamarle magia blanca. Y todo lo demás es magia negra o brujería. Me da la impresión, Sergio, que no se conoce o no se habla mucho, o ahora se está hablando mucho de este periodo de la historia de Chile que tú rescataste en el libro. Fuiste visionario un poco en eso. Sí, bueno, lo que pasa es que... ¿Lo escribiste cuándo? ¿En 2014? Claro, tres años más o menos. Reediciones. Exacto, yo ya venía como rastreando el tema hace ocho, diez años aproximadamente. Y claro, tiene que ver también con todo este redescubrimiento de Chile que en gran parte... Teníamos historia entretenida. Claro, o sea, por ejemplo, Jorge Paradis, Francisco Ortega y otros autores han ido como mostrando ya de una forma más popular, más de divulgación como estas temáticas. Pero si tú vas rastreando la misma historia de Chile, había algunos cronistas que tomaban estos temas, como Aureliano Díaz Mesa, por ejemplo, el mismo Joaquín Eduard Bello, y otros más que también te hablaban de la quintrala o te hablaban de ciertos aspectos más o menos ocultos. Lo que pasa es que hubo un periodo muy largo en la historia de Chile, quizás serán como 40, 50 años, que pareciera que nadie se interesó en estas historias que son más de la microhistoria, pero que igual tienen un contenido sabroso. Bueno, y el que se interese y quiere leerla, ¿dónde la encuentro? Por internet. Yo creo que lo más fácil que... O busquen mi nombre, Sergio Frisroa, pongan la recta provincia, libros, y van a llegar a un blog, a un Facebook que tengo, a la página web. Bueno, ahora está apareciendo el sitio en Facebook y el sitio del blog, pero tú también tienes una librería donde se puede encontrar librerías. Sí, aquí muy cerca, en Manuel Mon, la galería Puerta del Sol, local 28. ¿El libro se llama? Bajo los hielos. Igual que en la editorial, también pueden ir a bajoloshielos.cl y también ahí están los datos como contactarles. ¿Cómo contactarles? Perfecto. ¿Y el libro cuesta? 7.000 pesos. 7.000 pesos. Ya, pues, una interesante oportunidad para conocer de los misterios, mitos y leyendas de la Isla Grande de Chiloé, un lugar donde también se va a reproducir esta conversación. Así que un saludo también ahí a los muchachos de Castro, de Ancud. Hay un dicho, yo no creo en los brujos, pero que lo hay, lo hay. Interesante. Muchas gracias, Sergio. Te agradezco por este tema, por venir aquí a conversar de este tema y agradecemos también a quienes han visto esta conversación. Recuerden visitar www.literalprestv.cl y estar atento también a la repetición en los canales regionales. ¡Gracias! ¡Gracias!